Este mensaje es traído por el Departamento de Educación de Adultos del Distrito Escolar de Palm Beach. ¿Quién dice que las apariencias no cuentan? Por supuesto que sí, especialmente en el trabajo. En muchos trabajos es permitido vestirse de manera casual y cómoda. En otros, el empleador provee un uniforme. Trata de mantenerlo limpio y planchado. Algunos trabajos requieren un traje o un estilo de vestimenta indicado. En cualquier caso, usted necesitará evaluar y determinar cuál es la vestimenta apropiada para su trabajo. Si el trabajo requiere contacto directo con el público, la apariencia es especialmente importante. Su impresión personal afecta la manera en la cual el cliente percibe la empresa. Cualquiera que sea su trabajo, lo más importante es estar siempre limpio, peinado y bien arreglado. Este programa es posible gracias al Departamento de Educación de Adultos del Distrito Escolar de Palm Beach y a su televisión pública local, WXEL.